Enfrentar la drogadicción con educación complementaria en deporte, música, cultura, tecnología y valores es uno de los principales propósitos del candidato al Senado, Richard Aguilar Villa. Hay que combinar el aumento de la pieza de fuerza, reformar nuestro sistema carcelario, apuntalar a que se baje la ley o la edad punible en nuestros niños de 14 a 12 años y así mismo empezar a implementar educación complementaria, deporte. Yo voy a insistir mucho en el deporte, en la cultura, en el arte, porque es lo único que va a ayudar a nuestros niños a que tengan disciplina, respeto y valores. Sin embargo es preciso brindar atención especial a las familias, por eso Richard Aguilar promueve la creación del Ministerio de la Familia que incluiría al Viceministerio de la Mujer para garantizar su protección y desarrollo integral. Y ese Viceministerio de la Mujer va a empoderarla, a dignificarla y ayudarle a que tenga generación de recursos y educación para sus hijos. ¿De qué se trata? De proyectos productivos, de proyectos de emprendimiento que se les dé los insumos a esas madres cabezas de familia para que puedan sacar a su familia adelante. Asimismo se propone enfrentar integralmente los crímenes contra menores y mujeres, eliminar el trabajo infantil, reducir el embarazo en adolescentes, asegurar la nutrición y la salud de las familias vulnerables y ampliar la cobertura de los programas del adulto mayor. Por eso la familia como núcleo básico es una de las motivaciones por las que Richard Aguilar pone su nombre a consideración para el Senado de la República.